moneda de medio dólar con valor de hasta 18 mil dólares y no lo sabía hola amigos les habla su amigo coleccionista R.A. Coins y si estás mirando este vídeo no es casualidad ya que te gusta la numismática igual que a mí y te gusta saber el precio de las monedas y pues en este canal es lo que damos precios de monedas así que amigos gracias por ver este vídeo antes de continuar con la información de esta hermosa moneda de medio dólar quiero mandar saludos a mis amigos suscriptores que comentaron en mi vídeo anterior y saludos de todo corazón para mis amigos Cazador Calabria, Angular Mead, Cazador de Dólares, Erika Catalán, Alejandra Arbizu y Detectando Monedas gracias amigos por sus likes y por sus comentarios y si no fuera por ustedes yo ya no siguiera subiendo vídeos pero gracias a ustedes y a los likes seguimos subiendo información importante para las personas que nos miran así que vamos a continuar con esta información y pues esta moneda del año 1918 tiene un valor muy bueno como les digo así que vamos a ver en el libro numismático por qué y en qué condición y pues estas piezas se acuñaron desde el año 1916 hasta el año 1947 y el diseñador de estas hermosas monedas fue Adolf Weinman y este diseño como pueden ver del anverso se utilizó también en las monedas de un dólar que se acuñaron del año 1986 hasta la fecha de ahora se siguen acuñando me refiero a las monedas de un dólar de mejor conocidas como American Silver Eagle esas piezas son de una onza de plata y también son muy coleccionables y pues este diseño de la libertad caminando se utilizó en esas piezas ya que estas monedas o el diseño de estas preciosas monedas es muy buscado por los coleccionistas o estas piezas de las medios dólares en todo el mundo son muy buscadas ya que tienen un diseño espectacular muy bonito, muy hermoso y pues para los coleccionistas de monedas o los que conocen numismática estas piezas son muy bonitas y pues amigos ya que contienen un 90% plata y tienen un peso de 12.50 gramos y un diámetro de 30.6 milímetros y como les digo son unas piezas con un diseño muy bonito como pueden ver en el anverso tiene la leyenda Liberty o Libertad In God We Trust o In Dios Confiamos y el año en que fue emitida 1918 esta pieza tiene exactamente 100 años de que fue emitida vamos a darle vuelta para mirar el reverso y pues en el reverso de la pieza como pueden ver tiene la leyenda Estados Unidos de América pluribus unum o que significa de muchos uno y también tiene la denominación o el valor de la moneda que es half dollar o medio dollar y pues ahí está es un diseño como les digo muy bonito cuando ustedes vayan de cacerías o vayan a una tienda numismática en México o acá se le conocen como coin shops pues ahí traten de buscar este tipo de monedas con el año 1918 y pues ya que como les digo tienen un valor muy bueno lo vamos a ver a continuación en la guía numismática y yo no sabía el valor de esta pieza que había subido ya que tenía la guía numismática pasada y pues en la guía numismática pasada como pueden ver aquí la tengo y pues tenía otro valor y pues va subiendo el valor de las monedas va subiendo así que es bueno actualizarse me refiero en lo que son las guías numismáticas amigos así que gracias amigos vamos ahorita a ver el libro numismático o el libro actual y pues vamos a buscar 1918 con la letra S como pueden ver son las mismas piezas solamente buscamos 1918 y pues se acuñaron 10 millones 282 mil piezas y tiene un valor de 14 dólares en una condición baja o pobre y alcanza un valor aquí lo tienen como pueden ver un valor de 18 mil dólares en una condición de MS65 esta pieza que tengo yo tal vez alcanza un valor de entre los 16 a los 28 dólares ya que tiene una condición de entre fine a very fine y pues pero ahí tienen amigos la información completa así que si encuentran una moneda como esta con la letra S y en mejor condición ya saben el valor amigos ahí está así que gracias por ver el vídeo un saludo a mis amigos ahí está amigos un saludo para ustedes y nos vemos en otro vídeo gracias amigos adiós i Gracias.